Agradecer, agradecer esta donación y será usado en todos nuestros usuarios y en todos los usuarios de ACE que pasen por el Hospital de Carmelo. Agradecer mucho a ustedes, muchas gracias a la prensa, que la verdad que esto fue medio contrarreloj así de armado entre Navidad y Año Nuevo. Mucho, Pedro, gracias por el transporte y a los representantes acá de la ONG.